Hola, gracias por acompañarnos en esta sesión de Data Day Monterrey titulada ¿Cómo hacer un centro de inteligencia en salud? En esta sesión conoceremos el caso del primer centro de inteligencia en salud en México que fue habilitado en el estado de Michoacán y justamente este centro de inteligencia permite tener acceso a la información generada en tiempo real de todas las unidades médicas del estado. Vamos a verlo. Muy buenas tardes, muy gusto estar aquí con ustedes esta tarde. El día de hoy les vamos a platicar un poquito de nuestra experiencia como equipo de análisis de datos y también de un caso de uso del análisis de información en el sector salud pública y también cómo un poquito el sector privado y público pueden trabajar en conjunto. No cambia de ahí. ¿No pasó? ¿No pasó? Nuestra presentación se llama ¿Cómo hacer un centro de datos en salud? Me gustaría empezar presentando a nuestro equipo de datos. Contamos con un ingeniero de software, Julio César. Yo, Ismael, me desempeño como analista de datos e ingeniero también de datos. Tengo experiencia ya trabajando en el sector de distribución y logística de medicamentos. Y en los últimos años, pues, me desempeño como analista en Medical Mind. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Igual contamos en nuestro equipo de trabajo con el doctor Rosillo. Él es médico de profesión. Es la persona que nos lleva básicamente de la mano en cuestiones de terminología médica, así mismo como la regulación que hay al respecto de toda esta parte operativa en cuestión médica, ¿no? Para el uso de datos y de intercambio de información en salud. Su servidor, Joaquín Fonseca. Yo soy Medical Data Analyst para Medical Minds. Ya tenemos un poquito más de cinco años trabajando en el área de datos, especialmente en el sector salud. Tenemos un poco de experiencia también en el sector de entretenimiento para eventos masivos. Igual en el sector salud en la parte privada. Y bueno, ¿quiénes somos? Somos una empresa mexicana que tiene poco más de 15 años de experiencia diseñando software y soluciones tecnológicas para la industria, para el sector salud. Nuestra misión, pues, es empoderar a nuestros clientes, darles y brindarles herramientas que ayuden a optimizar su operación día a día, ¿no? Esto todo orientado a terminología de salud en cuestiones de software, en cuestiones de analítica de datos para una mejor toma de decisión. También me gustaría mencionar el término inteligencia en salud, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un enfoque de salud pública que busca monitorear, evaluar y analizar una población para identificar sus problemas y necesidades en términos de salud. ¿Cómo? A través de recursos humanos y los sistemas de información. Nosotros creemos que a diferencia de un enfoque de VIH o de análisis de información centrado en negocios, que regularmente lo que busca es obtener beneficios, reducir costos o optimizar algunos procesos, en el área de salud lo que se busca es brindar a las instituciones información de valor que les permite diseñar campañas de salud pública, evaluar los servicios médicos, la vigilancia de brotes epidemiológicos, crear políticas públicas y mejorar la administración de los recursos disponibles, que a veces estos en el sector salud público pueden ser limitados, ¿no? Ya sean económicos, de infraestructura o de personal. En síntesis, pues trata de convertir la operación del día a día de los consultorios y de todos los actores que intervienen en el sistema de salud en datos útiles que permitan mejorar la atención médica y que esto a su vez se vea reflejado en el servicio que los pacientes reciben. Pues este es un poco de nuestro camino que ha surgido en cuestión de la creación de esta área. Iniciamos en 2016 implementando un sistema de registro en salud que la Dirección General de Información en Salud denomina como CIRES. En 2017 se crea formalmente en la organización el área de Business Intelligence y se empiezan a hacer pequeñas pruebas de toda la información que se estaba recabando de este sistema. Muy rudimentariamente, muy manual, extraíamos de la base de datos. Esta aplicación utiliza como base de datos central MongoDB. Entonces, pues estábamos perdidos en el espacio en ese tiempo de cómo funcionaba una base de datos no relacional. Y extraíamos SVS. Entonces, en algunas ocasiones TXT conectábamos algún visualizador de datos y esto lo hacíamos de manera rutinaria cada cinco minutos para actualizar la información que se estaba capturando en el sistema y se sincronizaba nuestra base de datos y poder visualizar. En 2018 empezamos a estandarizar todas nuestras visualizaciones, es decir, darles un formato en específico, generar un layout en el cual nos permitiera tener una sección de filtros, gráficas, indicadores, poder colocar los logos de nuestros clientes, usar su paleta de colores, personalizar estos reportes a manera que pudiera servir como un informe ejecutivo. Pudieran tomar la URL de estos dashboards y compartirla dentro de su organización, generar un screenshot de todo el tablero y poder compartir un PDF para saber qué estaba pasando en ese momento. En 2019 empezamos, ahí creamos en 2018 que ya estaba solucionado, que es seguir extrayendo archivos CSV, pues era bueno. Empezamos a tratar de estandarizar el proceso de extracción de datos, esta información, utilizar ya un proceso un poquito más técnico, empezamos a utilizar Python, igualmente conectar MongoDB con Python al principio fue un dolor de cabeza. Una vez dominamos eso, pues empezamos a ver que no era por ahí el camino de tener múltiples fuentes de información conectadas a un solo dashboard. Porque cuando una de estas fuentes de datos se caía, pues existía un error en nuestros tableros, estaban conectadas directas, entonces no hacíamos un storage, o sea, consultábamos directo a la base de datos. Si por alguna razón se desconectaba, perdíamos la conexión a internet de alguna de estas fuentes de datos, pues el tablero aparecía en algunas gráficas con algún error. ¿Qué es lo que pensamos? Pues en 2020 dijimos, bueno, tenemos que centralizar toda nuestra información, todas nuestras fuentes de datos en un solo lugar y alimentar todos nuestros visualizadores de esa única fuente, con el objetivo de tener todo en un solo lugar, poder consultar la información de una manera más efectiva. 2020 implementamos el Centro de Inteligencia en Salud en Michoacán. Fue un gran apoyo por lo de la pandemia, fue algo muy rápido que se hizo el desarrollo, teniendo como objetivo poder sincronizar todos los datos de la población en cuanto registraban en alguna plataforma que teníamos para vigilancia epidemiológica y nosotros pudiéramos ver en el CIS. Con eso, pues detonar una acción de mejora, un área de oportunidad para la atención médica. En 2021 creamos nuestro reporte de COVID que democratizar la información, nosotros creíamos que era necesario informar a toda la población qué estaba sucediendo con la pandemia en ese momento, cómo iba cambiando, cómo iba evolucionando la pandemia día a día. La gente podía accesar con una URL a este dashboard, podía filtrar su municipio, su jurisdicción, saber si existía disponibilidad, cuál era la ocupación hospitalaria, si es que tenían un hospital en su municipio, en su zona, si podían ir a atenderse a algún hospital de estos. Y pues este aprendizaje nos dio la oportunidad de emitir recomendaciones basadas en datos, todo el histórico, todos los datos, toda la información médica que vamos generando día a día de las unidades médicas, tanto de primer nivel de atención, que son todos los centros de salud que se encuentran en su región, como los hospitales y los hospitales de tercer nivel, que son los hospitales especializados. Y pues este es el Centro de Inteligencia en Salud. Como vemos, son una serie de 33 pantallas posicionadas estratégicamente en una posición curva para evitar sombras. contamos con escritorios que los llamamos estaciones de trabajo, en donde pues tenemos gente que está trabajando. Estas personas se encargan de monitorear toda la información que llega a este centro. Este es un espacio físico y virtual único en México, el primero en Latinoamérica en su tipo. ¿Qué es lo que hace? Centralizar la información. Aquí podemos, una vez el médico llena todas las variables en una atención médica, en una unidad médica, se sincroniza esta consulta, llega al SIS y de aquí se puede llegar a analizar, visualizar, generar reportes, poder tener la concentración de algún programa en especial de vigilancia epidemiológica, por ejemplo. Tenemos todos los servicios de salud que se proveen en el sistema de salud del Estado, ¿no? Vigilancia epidemiológica, salud del niño, atención al embarazo, la parte de COVID-19. También monitoreamos aquí cómo iba la vacunación, se hizo un análisis de dónde se tenía que empezar a vacunar, de acuerdo a todas las vacunas que se estaban distribuyendo en el Estado, ¿no? Y pues creemos que esto tomó un año antes de empezar a desarrollar el SIS, solo todo esto salió como una idea. Y igual somos fieles creyentes que no hay idea tonta, solo es una idea mal sustentada, ¿no? Empezamos a hacer dibujitos en papel y dijimos, en algún momento esto estaría bien, concentrar la información, poder visualizar, tener N número de pantallas. Pensábamos algo similar a lo que hacen las bolsas, ¿no? Muchos indicadores, a ver cuándo estamos arriba, cuándo estamos abajo. Pues planteamos la propuesta técnica y tecnológica, hicimos el render de cómo se tendría que tener el espacio para poder posicionar a la gente y la tecnología adecuada para generar dashboard, ¿no? Probamos bastantes tecnologías en cuestión de la visualización de datos, que fue la primera implementación que hicimos a generar tableros de manera independiente antes de poder llegar a este mockup que tenemos en la parte inferior, ¿no? Que así es como lo veíamos, una pantalla central en donde teníamos la información que era de primera mano lo que importaba, lo que tenía que detonar una acción. Entonces, de ahí surgió que las pantallas tenían que tener una distribución, una posición adecuada para poder tener el monitoreo constante y el análisis de la información que se iba recabando. Y, pues, ¿qué elementos tiene nuestro Centro de Inteligencia en Salud? Pues básicamente los agrupamos en cinco grupos, ¿no? Son elementos gráficos, diagramas, histogramas, gráfica de barras, que esto facilita la interpretación de los datos. A una primera vista, tú puedes saber qué es lo que está pasando, ¿no? De una manera muy sencilla, si una barra está muy alta que la otra, ver qué es lo que nos dice, si es bueno, si es malo. Tenemos mapas. Estos mapas nos dicen la posición de unidades médicas móviles. En el estado se encuentran con, no sé si han llegado a ver los carritos, que es un consultorio andante, ¿no? El objetivo es llevar la salud a aquellas zonas rurales en donde no hay una atención médica, donde no hay unas vías de comunicación hacia un centro de salud y que toda la población se pueda atender y no dejar ni discriminar a ningún sector de la población. Contamos con listas, con tablas, que esta se jerarquiza la información, se actualiza en determinados intervalos de tiempo. Al igual tenemos tarjetas, que estas tarjetas son de información de lectura rápida que nos dice un número. Estas tarjetas las posicionamos en el centro de las pantallas porque son tarjetas de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, casos de dengue, casos de COVID, casos de violencia de la mujer. Y asimismo, el último punto, y no menos importante, son los equipos de trabajo con los que cuenta el Centro de Inteligencia en Salud, que son gente, profesionales de la salud que trabajan en la parte del análisis de datos de determinados programas de salud. Están monitoreando constantemente estos indicadores con el objetivo de saber si tenemos mucho de algo, poco de algo. Validamos, por ejemplo, el abasto de medicamentos en las unidades médicas y podemos saber si tenemos que hacer un traslado de medicamentos de una unidad a otra por a lo mejor un movimiento atípico de alguna unidad que surgió un brote epidemiológico y se terminó el medicamento y antes que se haga la distribución como comúnmente se hace, pues podemos hacer este intercambio de medicamentos. Y pues el SIS, su principal función es, en cuestión técnica, centralizar los datos, tener todo en un mismo lugar que permita la toma de decisión rápida certera y que sea efectiva. Asimismo, pues busca seguir manteniendo en operación toda la parte de los servicios de salud que se brindan en el Estado, agregar más servicios de salud, detonando, como lo mencionaba mi compañero Ismael, políticas de salud pública que ayuden a la población a mejorar esta parte de la atención médica. Y pues, ¿de dónde proviene la información? Tenemos nuestro sistema de registro en salud, tenemos inventarios digitales de medicamentos, se controla el abasto de las farmacias, el abasto del centro de distribución de medicamentos para todas las unidades del Estado, tenemos el GPS de las unidades móviles, sabemos cómo se mueven, cuánto tiempo están en una región, si se demoran mucho tiempo en un trayecto, tenemos la distribución de medicamentos, tenemos referencia y contrarreferencia de los pacientes, que esto lo que busca es mantener una interoperabilidad de los diferentes niveles de atención. Es decir, cuando tú vas a un centro de salud y te refieren a un hospital, tú puedas tener esa referencia al hospital más cercano a tu comunidad y no te manden de punta a punta de tu Estado. Esto con el objetivo de evitar el gasto bolsillo de los pacientes, que vayan y se atiendan, tener toda la trazabilidad de su padecimiento y su atención médica. Contamos con el protocolo de comunicación entre sistemas de salud, HL7, WebSocket, WebServices, para alimentarnos de otros subsistemas de los que ya cuenta la Secretaría de Salud. Y este es nuestro sistema SRS, es un CIRES, básicamente es un sistema de expediente clínico electrónico que permite generar análisis, proyecciones estadísticas sobre la operación actual de las unidades médicas. Y pues, asimismo, dentro de este sistema SRS contamos con la administración del Centro de Información en Salud. Hay un usuario único que es quien tiene el acceso a este módulo de administración. Así es como se dividen nuestras pantallas. Estos son nuestros programas de salud. Cada pantalla está denominada de acuerdo a su fila, por ejemplo, del 1 al número 11, A, B y C. en la parte del centro tenemos la parte que denominamos de mayor importancia por lo que muestra las pantallas en esos indicadores. Al dar clic a cada pantallita, pues tenemos N número de gráficas, de indicadores que son referentes a ese programa. Contamos con la descripción de qué es la gráfica, cuál es la periodicidad de los datos, es decir, si es al día, si se acumula una semana, si se acumula al mes, si se acumula un semestre, a un año, o todo el histórico desde que tenemos información de una fuente de datos en especial. Cada pantalla tiene N número de tableros que se rotan por un tiempo de default que son 60 segundos. Cada 60 segundos se está mostrando en una pantalla un tablero, una gráfica, un indicador diferente. Mencionamos si tiene más de un componente, si tiene un componente, un objetivo, descargamos, bueno, se puede descargar una ficha técnica que nos dice cuál es la fuente de alimentación de este gráfico, si tiene un cálculo en especial, si discriminamos datos, qué preguntas responde, quiénes son los que pueden utilizar la información. ¿Esto con el objetivo de qué? Pues sí, la gente que tiene el acceso a este módulo pues sabe, sabe de antemano qué significa, qué quiere decir, por qué se hizo la gráfica, qué mide. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona necesita hacer algún cambio, necesita delegar esa actividad a alguien más? Pues fácilmente se meten a ver la información de los dashboards y pues pueden agregar o quitar, ¿no? En el módulo superior pues podemos seleccionar el botón y tenemos aquí en el número de dashboards que a lo mejor están o no están asociados a ese programa de salud que podemos habilitar o deshabilitar, cambiarles el nombre y a su vez en este caso tenemos ciertos intervalos para saber si estamos por arriba, si estamos por abajo y el objetivo en algunos programas como por ejemplo referencia y contrarreferencia es ir aumentando el indicador que cada vez sea más grande, ¿no? En cuestión de violencia a la mujer pues lo ideal es que sea cero entonces siempre que existe algo que no es normal, algo que rebasa nuestros límites pues es ahí en donde tenemos que detonar alguna acción. Y bueno, pues a nivel de arquitectura pues cómo funciona esto, pues ha sido un reto para nosotros ya que pues tenemos dos flujos de información que consideramos los principales. Uno es información en tiempo casi real que consiste o inicia en el momento en el que un paciente llega a una unidad médica, llega al área de enfermería, le toman sus datos básicos, sus signos vitales, posteriormente pasa al médico y una vez que el médico emite su diagnóstico guarda esa información. Esa información se guarda de forma local y a su vez también se envía a una base de datos estática a partir de, esa es una base de datos en Mongo, a partir de ahí comienza un proceso de tele donde seleccionamos variables, las transformamos, realizamos consolidados y se van hacia nuestro data warehouse, en este caso es Google BigQuery, BigQuery porque realmente se nos ha hecho una herramienta, hemos probado varias herramientas y creo que es la que más se nos ha hecho más fácil y se nos ha acoplado mejor hacia nuestras necesidades, además de que pues permite la integración de datos estructurados y semiestructurados y la ventaja de que pues encima de todo eso podemos usar SQL, ¿no? Adicionalmente pues tenemos un proceso en paralelo que también la información que manda la unidad médica genera eventos, alertas o ciertas situaciones que requieren una notificación inmediata, esos pasan igual directamente hacia nuestro data warehouse y una vez ya concentrada toda la información es como las pantallas que se encuentran en el centro de inteligencia pues ya la consumen de manera pues periódica, ¿no? Cabe mencionar que pues este proceso o este flujo que les menciono de información sucede en lapsus de 60 segundos o menos, Por eso les comentábamos que esa información en tiempo pues casi, casi real desde que el médico guarda una consulta o termina de atender un paciente no pasa más de un minuto en que se visualiza en las pantallas del centro de inteligencia en salud. Y el otro flujo de información que también tenemos, aquí ya tenemos adicional a la información de la unidad médica, tenemos los sistemas de farmacia, sistemas de vacunación, sistemas también de pruebas de COVID y todos estos datos se ejecutan en un proceso de tele más tradicional de batch. Todo esto pues orquestado con Apache Airflow que es una herramienta pues, código abierto que realmente es un orquestador de procesos que nos ha servido pues, o nos ha venido a cambiar la forma en la que trabajamos ya que pues tiene un montón, bueno, soporta muchísimas bases de datos y además es muy flexible al momento de definir pipes lines de ETL, ¿no? Todo esto se ejecuta sobre contenedores de Docker y regularmente suelen ser en su mayoría procedimientos de Python o de R, ¿no? Esto pues, una vez que termina esta procesada de ETL también se envían hacia nuestro data warehouse donde también sirven para alimentar las pantallas del centro de inteligencia. ¿Y qué otros beneficios? Uno de los principales beneficios que hemos obtenido al momento hemos obtenido es obviamente el centro de inteligencia en salud pero además nos ha brindado desarrollar soluciones analíticas por ejemplo aplicativos web en este caso el dashboard de COVID que mencionaba mi compañero que permitía o permite mejor dicho el monitoreo del COVID en el estado de Michoacán también la generación de reportes los clásicos Excel que siempre es difícil quitándolos de encima tenemos una serie de tableros también en Power BI sistemas de alerta en SMS por ejemplo la vigilancia epidemiológica los casos de dengue chinguncuya el COVID pues envían alertas por mensaje también hemos hecho hay un poco de pronósticos usando series de tiempo por ejemplo para el pronóstico de estimación de ocupación hospitalaria y también con la ayuda de epidemiólogos y académicos hemos implementado bueno implementamos un modelo epidemiológico que lo que hacía era pues simular el comportamiento del COVID en el estado de Michoacán y con el objetivo de que la población creara conciencia en las medidas de prevención este era un caso estos son casos públicos que pueden buscar y sirven pues para crear conciencia ¿qué podemos recomendar en toda esta parte de desarrollo? pues nosotros definimos en cinco grandes conceptos el primer paso pues es estandarizar tus procesos una vez que ya tienes toda tu data todas tus fuentes de datos pues necesitas documentar necesitas hacer tus diccionarios de datos algo muy muy bueno en cuestión de datos es de que si tú no centralizas tu información pues tu proceso de extracción transformación y carga de datos para llegar a una visualización es muy compleja es muy tardada incluso también para cuando metes herramientas de arquitectura pues eso eleva el costo ¿no? y no tienes la certeza de decir o entregar un número un indicador que te dé la confiabilidad de que alguien no te diga que yo tengo otros datos el objetivo pues es tener y mantener solo una sola fuente de la verdad y pues con esto generamos que necesitamos definir roles roles de trabajo y funciones si bien todos los equipos de desarrollo se apoyan de alguna metodología ágil pues tú necesitas adoptar cierta parte no para todos nos funciona todo ¿cuántos han querido copiar la metodología de spotify no somos este hoy con la pandemia nos vino a cambiar mucho nosotros trabajábamos físico en la oficina salimos de la oficina y todos nos fuimos a casa ¿no? ¿cuántos no trabajaban? ¿cuántos no se conectaban a las llamadas? ¿por qué? porque pues no para todos funcionaba ¿qué es lo que hicimos nosotros? pues éramos un grupo de trabajo pequeño que cuando íbamos agregando a más personas pues el onboarding es muy importante ¿no? tienes que hacerlo sentir como que si lo conocieras como si ya lo hayas visto esto te va a permitir generar un ambiente de confianza y poder trabajar y desarrollar tus proyectos de una mejor manera y mucho más rápido seleccionar un stack tecnológico lo vemos muy importante muchas veces al crear o al tratar de definir un proyecto nuevo pues quieres usar lo que está de moda ¿no? lo que todo mundo platica lo que todo mundo usa ¿qué pasa? si tu equipo de trabajo no es especialista pues el tiempo que te va a llevar la curva de aprendizaje es alta ¿no? y nosotros tenemos una filosofía cada que tú entregas un haces tu entregable necesitas entregar un MVP funcional algo que le sume a la operación al cliente de nada sirve que tú le liberes algo que pues lo atora ¿no? que va a llenar algo y lo va a ver hasta un siguiente entregable entonces pues junto con esto a nuestros equipos de trabajo les damos la libertad de explorar nuevas alternativas si necesitamos cambiar la base de datos Mongo no nos sirve vamos a usar BigQuery ¿no? ah ok bueno hagamos un caso de estudio no quites todo no quites el front no quites herramientas de back al mismo tiempo hazlo gradual ¿no? genera un ensayo trata de migrar solo una parte de tu operación para poder tener un éxito ¿no? porque ¿qué pasa si ya llevas seis meses? ¿qué pasa si ya pagaste un licenciamiento? y al final del día no te sirve pues ya gastaste dinero ya desperdiciaste tiempo ya quemaste tu equipo de trabajo y un punto muy importante que creo que en cuestión de salud y en otras áreas por ejemplo finanzas es la adopción de normatividades y regulaciones no intentemos descubrir el hilo negro ¿no? generar nuestras propias métodos de trabajo hay cosas que ya existen en salud ya existen guías de intercambio que nos marca de la federación ¿no? para que te midan cuántas consultas diste de qué programa hay que adoptar estas regulaciones con el objetivo de que pues las soluciones tecnológicas que entregues a tus clientes pues sean confiables ¿no? en una auditoría en una generación de reportes la tecnología en cuestión de salud nos pide que tengamos todos los archivos impresos ¿qué pasa cuando los tienes digital? ¿no? ¿cómo te aseguras que esa información no se va a perder? ¿cómo aseguras que tu información o tu sistema no es vulnerable entonces nuestro sistema de registro en salud está certificado bajo la bueno estamos en el reproceso de recertificarnos bajo la norma 024 que es la que regula los sistemas de registro en salud para aquellas personas que capturan analizan y este y guardan información de datos clínicos y pues ya para terminar ¿en qué sectores podemos replicar un centro de datos nos atreveramos a decir que en todos lados y que te ayudaría pues a una toma de decisiones rápida efectiva y certera creemos que pues lo que tú no puedes medir no lo puedes controlar y lo que no puedes controlar no lo puedes mejorar ¿por qué? porque no sabes por dónde empezar esto nos ha ayudado a saber en qué estamos mal muchas veces nos preguntamos ¿qué es peor? saber que estoy mal y no hacer nada o no saber que estoy mal entonces pues esto nos permite concentrar toda la información y poder saber qué es lo que tenemos hoy día muchas gracias gracias bueno tal vez llegue un poquito tarde esta herramienta Medical Minds ¿dónde lo están aplicando sectores o públicos privados ¿cómo ahora replicarlo o extenderlo generalizarlo? este es un centro de inteligencia en salud y se aplica en el este lo tiene el estado de la Secretaría de Salud del estado de Michoacán toda la información de todas las 400 poco más de 460 unidades de primer nivel y 27 hospitales sincronizan la información en este centro para replicar pues básicamente ya tenemos todo el stack que es la parte de conexión a diversas fuentes de datos tenemos todo nuestro proceso de extracción y transformación de datos que básicamente lo hacemos todo a tablas todo tabular para poder llegar a visualizar si salud es este o sea piden mucho las regulaciones este sistema afortunadamente pues el que origina la información estaba certificado por lo de la pandemia pues se paró esta parte y ahorita estamos en el proceso de recertificación no puedes intercambiar datos a la federación si tu sistema no está certificado estamos certificados en ISO 27000 también en ISO 9000 para pues justo eso asegurar que no podemos tener alguna vulnerabilidad de la información porque son datos sensibles Oye y mencionabas que esta herramienta les permitía ser accionables digo no sé si ustedes están involucrados en eso o es más el cliente pero que accionables han realizado con la información Eso es más del lado de como dices del cliente nosotros somos un proveedor de información y soluciones tecnológicas esa parte que tu mencionas si queda más en los responsables de los programas de salud o ciertas personas que manejan bueno que son responsables de la información Ok Comentabas que sacas la información de las clínicas pero en esa parte ¿De qué? La información de fuente de datos es una clínica un tema del sector de salud y inicia todo ese proceso pero ¿cómo obtienes ese dato? ¿Te lo capturaban? ¿Te conectabas al sistema? ¿O cómo ese punto exacto desde la captura del dato? Ok nosotros tenemos SRS que es el sistema de registro en salud ahí se captura toda la atención médica de los pacientes posterior a ello esa es nuestra principal fuente generadora de información y es lo que sincronizamos como punto principal al centro de información en salud la información de la atención de la atención de la atención